Bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandra, soy profesora y educadora musical para los instrumentos de piano y de violín. Los que conocen este canal saben que hay una playlist donde hay canciones infantiles que hacemos en las clases, todas ellas con diferentes métodos. Entonces he recibido consultas de otras docentes de piano preguntándome cuáles son los libros que yo utilizo para las clases. Entonces he decidido hacer una serie de videos explicando algunos métodos que son los que yo utilizo en clases. Y en esta oportunidad para este primer video elegí esta serie de libros que son de Alfred Music, son uno de mis preferidos para trabajar con niños pequeños y a ratos siento que es el menos conocido. Por eso vamos a empezar este primer video explicando de qué se trata este método de Music for Little Mozart. Tal como lo indica en la web de Alfred, se trata de un curso diseñado para estudiantes en edad preescolar, es decir entre 4 y 6 años. Por un lado vamos a tener los libros de lecciones de música, estos son los que les voy a presentar hoy en este video. Después tenemos libros de descubrimiento musical, libros de música, los workbooks son los libros de ejercicios, libros de recitales, muchas veces estos son los que tienen por ahí canciones un poco más populares, melodías más populares para presentar en recitales. Colecciones complementarias y personajes, estos son libros de pop, también tiene canciones muy bastante populares, los peluchitos, el ratoncito, el osito, bien. Un curso de piano para sacar a relucir la música de cada pequeño. Hoy voy a mostrarles en este caso el libro 2, Music lesson book 2. El primero porque el libro 1 no lo tengo, cuando lo revisé en la tienda no me pareció que según como yo enseño le iba a sacar buen provecho al mismo. Así que ahora vamos a ver cómo comienza este libro 2 y ahí se van a dar cuenta. Algo para destacar de esta serie, tengo que mostrarles que este libro es del año 1999, o sea que es un método bastante joven. Vamos a ver acá estilo prólogo, nos dice que estudios recientes sugieren que tocar y escuchar música de una edad temprana mejora el aprendizaje, la memoria, la capacidad de razonamiento y la creatividad general. No olvidemos que esta edición es del año 1999. Hoy por supuesto con el diario de lunes ya tenemos muy en claro los beneficios de la música y su comprobación científica. También nos explica que en este curso siempre van a estar presentes las aventuras de Mozart Maus y Beethoven Baird, que son el osito y el ratoncito que nos van a acompañar, acá está el osito y acá está el ratoncito, nos van a acompañar en toda esta serie de estos libros. También en esta página nos indica algunos roles de los padres. Básicamente nos dice que los padres tienen una tarea muy importante en el aprendizaje de sus hijos, que los motiven a practicar en casa, pequeñas sesiones de 10 a 15 minutos y finaliza con una frase esperanzadora. Una asociación musical entre padres e hijos en un entorno enriquecedor proporciona tiempo de calidad para fomentar relaciones familiares importantes. Contenidos y vamos directamente a mostrar cómo vamos a empezar con este libro. Nuestra primera lección se llama Music Lesson Days, muestra acá el dibujito del piano, también la mano que vamos a utilizar, en este caso la mano derecha, qué números de deditos son los que vamos a utilizar, y veamos que no comienza con un pentagrama, sino que vamos a conocer los números de los dedos, en este caso de la mano derecha. Para explicar esta lección vamos a tener que contarle algunas cosas primero al niño antes de empezar. Por ejemplo, el valor de las figuras, que la negra vale un tiempo, la blanca vale un poquito más, vale dos tiempos. También que tenemos la presencia acá de la redonda, que contamos hasta cuatro tiempos, que tenemos una barrita que cuando tiene los dos puntitos nos indica que la piecita musical va a repetir, y también vamos a contarle que los sonidos pueden repetirse, pueden subir, o en este caso pueden bajar. Es bastante probable que toda esta información que le vamos a dar en esta primera pieza musical, capaz esté en el libro uno, no lo sé, yo no tengo el libro número uno. Bueno, también aparece un matiz musical, en este caso nos presenta un forte. Para el docente hay una serie de actividades que vamos a ver después en el transcurso de todo el libro, una serie de actividades que nos presenta a los profesores para que nosotros trabajemos primero con los niños antes de empezar a tocar. Bueno, en el primer punto, así como si fuera un ejercicio rítmico, nos pide que hagamos aplausos para ir señalando cada una de las figuras musicales y las duraciones. También en el punto 2 nos dice que señalemos las notas y contar el tiempo en voz alta. En el tiempo 3 dice que tenemos que decir el número de dedo mientras tocamos en el aire. Luego podemos tocar y decir el número de dedo, tocar y decir el nombre de la nota, y tocar y cantar la canción. Bien, aquí encontramos dos pequeñas desventajas de este curso, y es que las notas y la letra de la canción están en inglés. Esto lo destaco como una desventaja en el país es de habla hispana, como es el caso de nosotros aquí en Argentina. Entonces, vamos a ver ahora en este caso, como una niña de 6 años, luego de las explicaciones correspondientes, va a tocar esta piecita musical. Y repite. Vamos a ver que todas las canciones de este libro, número 2, tienen acompañamiento, que puede hacer tanto el docente o los padres en el caso de que también toquen piano. Vamos a ver cómo suena entonces ahora esta primera canción con el acompañamiento. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Observamos entonces que en una primera clase de música, el niño ya puede conocer varios temas, como son las figuras musicales, los nombres de tres notas, en este caso dos remis, que existe una barra de repetición, que están los matices musicales, entonces también podemos trabajar que es suave, que es fuerte. Particularmente antes de enseñar y tocar esta canción, me parece que está bueno mostrarle el teclado, presentárselo, como que tiene grupitos de dos negritas, ¿sí? Y que hay grupitos de tres negritas también en todo el piano, que pueda tocar todas, desde la más grave a la más aguda, o de la más aguda a la más grave, y decirle que debajito de las dos teclitas negras ya tenemos tres notitas, el do, el rey y el mi. Y también, así como hicimos con los grupitos, también podemos decirle que toque todos los do remis del piano. Entonces de esta forma ya se va ubicando y ya está aprendiendo que existe do remis y que existen sonidos graves y sonidos agudos. Vamos a continuar con la siguiente pieza musical. En la segunda lección ya nos presenta la blanca con puntillo y su valor. Y en la tercera lección vamos a comenzar a trabajar con la mano izquierda, también con las notitas dos y la y con los dedos uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Vemos que en cada lección el osito y el ratoncito siempre están presentes contando una historia. Además de las indicaciones paso a paso para conocer esta canción antes de poner los deditos a tocar. En la parte amarillita siempre hay como una historia donde ellos interactúan. En la página nueve ya nos encontramos con una canción donde el niño va a tocar con las notas aprendidas hasta ahora, que era en el caso de la mano derecha, do, re, mi y con la mano izquierda las notitas do, si y la. Ahora, vamos a la página dieciocho, acá nos presenta ya por primera vez la métrica del compás, cuatro cuartos. Y excepto la canción de la página nueve, después no vuelve a tocar o a posicionar ambas manos sobre el piano. En la página veintiséis y veintisiete conocemos el pentagrama y que las notas pueden escribirse tanto en las líneas como en los espacios. Entonces vamos a la página veintiocho y ya tenemos la clave de sol, nos presenta la manito derecha para tocar la clave de sol. Y nuestra primera notita que es la nota do, entonces para que el niño acá tiene para delinear tanto la clave de sol como la notita dos y que lo haga dos veces. En la página veintinueve ya tenemos su vecinito, si, los presenta como dos notitas que están al lado. Primero habíamos aprendido a do, entonces al lado ya tenemos a re. Y entonces acá ya tenemos una canción con pentagrama, con una métrica de tres cuartos, con una barra de repetición y con una pequeña melodía para que el niño ya toque las notitas do y re. Por supuesto, con el acompañamiento de su profesor o los papás. Este libro en total tiene cuarenta y siete páginas, si, entonces vemos que en la página veintinueve es donde aparece nuestra primera canción con pentagrama y con sus notitas musicales. Esta serie también tiene audios, donde la parte amarillita seguramente es contada también en un audio y después el disquito que está ya acá al lado de la canción sería el acompañamiento con audio para que el niño toque encima del audio. Bueno, yo no dispongo de los audios, así que por suerte todas las canciones del libro traen acompañamiento para el profesor. Realmente recomiendo siempre a todos los docentes que toquen las partes de acompañamiento. Al alumno eso le sirve muchísimo, se va acostumbrando ya de a poco a tocar a cuatro manos. Eso hace que se reafirme el ritmo y la importancia de los tiempos de cada figura musical. Y además la mayoría de los acompañamientos que tiene este libro realmente son muy muy lindos. Y encontramos aquí ya en la página cuarenta y cuatro el doble pentagrama, el sistema de doble pentagrama para piano con su clave de sol y con su clave de fa. Entonces a partir de aquí ya podemos decir que vamos a tocar finalmente a cuatro manos. Ya estamos finalizando el libro, estamos en la página cuarenta y siete y en esta última canción el niño va a poder usar los cinco dedos de la mano derecha y los cinco dedos de la manita izquierda. Resumiendo contenidos teóricos visto en este libro número dos, Music for the Little Mozart, vamos a ver. O el niño va a aprender figuras musicales, la redonda, la blanca, la blanca con puntillo, la negra, métricas de los compases, casi siempre se presentan tres cuartos y cuatro cuartos. Vamos a tener la barra de conclusión y la barra de repetición. Silencios también, vamos a conocer el silencio de redonda, el silencio de blanca y el silencio de negra. Los matices que vamos a encontrar en el libro son forte, mezzo forte y piano. Y después en el rango de lectura vamos a tener notas en clave de sol, el do, re, mi, fa, sol y las notas en clave de fa, el do, si, la, sol y el fa. Ya tenemos en mano el libro número tres de esta serie. Como ya habíamos visto en la última lección del libro dos, ya estábamos tocando con las dos manos y usando los cinco dedos de cada manito. Sigamos avanzando. Volvemos a tener acá una pieza musical donde tenemos las notas do, re, mi, fa, sol y dos y las sol, fa. Siempre nos va a mostrar el tecladito y vamos aquí a la página siete donde ya nos presenta el do bajo. Aquí. Esto quiere decir que en breve vamos a comenzar a utilizar la posición de do. En la página quince nos muestra el staccato y obviamente una pequeña pieza musical en posición de do usando staccato. De a poco vamos viendo lo que en la teoría musical llamamos los intervalos. Acá tenemos intervalos de segunda. Intervalos de tercera. En la página treinta y uno ya le ponemos nombre a esta situación de tener intervalos melódicos e intervalos armónicos. Ahora en esta página entonces vamos a tocar intervalos armónicos y ya los presenta con sus respectivos nombres. Página treinta y cuatro. Hands together. Entonces ya comenzamos a tocar con las manitos juntas por lo menos en los primeros tiempos de cada compás. Este libro tiene cuarenta y siete páginas y finaliza tocando intervalos armónicos en la mano izquierda con una melodía en la mano derecha. Y así terminamos de revisar el libro número tres. Conozcamos ahora entonces el libro número cuatro. Es el último de la serie. Veamos que Music Lesson Book son cuatro libros. Nosotros vimos el número dos, el número tres y ahora vamos a revisar los contenidos de este Book cuatro. Comienza con una canción en posición de Do. Acá hay como un claro objetivo de que el alumno pueda tocar y revisar estos intervalos que se van separando. Entonces yo le digo siempre que, por ejemplo, de Do a Re es un pasito, es chiquito. Acá ya hay una distancia un poquito más grande de Do a Mi, de Do a Fa ya es un saltito y de Do a Sol, que vendría a ser la quinta, ya tenemos un salto más grande. Lo mismo sucede acá, también sigue con el concepto de intervalos. Suenan melódicos y después armónicos en ambas manos. Y en la tercera canción que tenemos aquí en este libro, ya tenemos que tocar en simultáneo. No siempre, veamos que el compás dos, el cuatro y el seis, la mano izquierda no hace nada. Pero cuando toca, tocan en el primer tiempo de cada compás y lo acompaña los intervalos. Quinta, cuarta, tercera, segunda y tercera. En la página número 15 ya nos hace conocer una nueva nota, que es la nota La, y nos lleva también a otra posición. Ya salimos de la posición de Do y empezamos con la posición de Sol. Y también conocemos, ya lo conocíamos a Sol, así que lo que vamos a hacer es integrar a esta nueva notita, que es La. Vamos a la página 30, donde por primera vez esta serie de libros nos muestra y nos presenta el bemol. Así que en breve, seguramente, también aparece la otra alteración, que es el sostenido. Claro, acá en la página 33 ya también nos está presentando el sostenido con su respectiva canción para empezar a practicar sobre las teclitas negras del piano. Bueno, en la página 36 nos muestra la ligadura de prolongación. Y acá tenemos la ligadura de prolongación. Obviamente tendremos que explicar que es diferente a esta ligadura de expresión. Entonces, explicar los dos tipos de ligaduras que existen. Lo mismo que aquí en la página 37. Página 39, ya vamos llegando al fin del libro. Este libro tiene 47 páginas también. Aparece el creyendo, entonces también va a venir el disminuendo o el decreyendo. Y aquí llegamos a nuestra última canción del libro, The Big Finish, comparte dedo uno en do. Los dos deditos en el do central. Nos presenta una mezcla de varias melodías, como por ejemplo, La Oda a la Alegría, La Sinfonía Sorpresa. Y entonces así terminamos de analizar esta serie de Music for Little Mozart. Este es el último libro, es el número 4. Bueno, hemos terminado de analizar entonces tres de estos libros de la serie de Music for Little Mozart. El libro 1 yo no lo tengo. Entonces por eso hemos analizado el 2, el 3 y el 4. Como ya vimos, esta serie de Alfred Music tiene varios recursos, varios libritos. Que en el caso de los que vimos recién son los Music Lessons. Pero después tenemos este, es de pop. Tiene canciones muy conocidas, como por ejemplo este supercalifragilístico espialidoso. Over the Rainbow, la canción de Superman o de Star Wars. Bueno, es muy lindo. Tiene acompañamiento también para el profesor. Así que se escuchan muy bonitas estas, se escuchan muy bonitas estas canciones. También tienen los workbook o los cuadernos de trabajo. Se los voy a mostrar así un poco. Son actividades para realizar. La verdad que yo no los uso en lo absoluto, casi nada. Son lindos, pero bueno, la verdad que no los uso. Solamente tengo el 3 y el 4. Muy pocas veces he sacado algún tipo de ejercicio para hacer en clases. Sí he utilizado mucho unas piezas musicales bien sencillas. También a cuatro manos. Acá está la parte del docente, acá está la parte del niño. Suenan súper bien y la verdad que son muy facilitas para los chicos cuando ya están leyendo los 5 deditos de la mano izquierda, 2 y la sol fa y 2 rem y fa sol en la mano derecha. Así que también tienen acompañamientos y la verdad que son muy bonitas. Voy a hacer una evaluación muy personal sobre este método y le voy a dar 5 estrellas a la didáctica. Ya que las ilustraciones son una herramienta didáctica muy valiosa para los niños. A ellos les gusta mucho los libros, por lo menos en estas clases son conocidos como los libros de los ositos, así que a los chicos les gusta bastante. Después, facilidad de progresión, o sea en el contenido que nos va mostrando, le voy a dar 4 estrellas. Atención a la teoría, le voy a dar 3 estrellas. Belleza de las piezas musicales, 5 estrellas, la verdad que son todas muy bonitas. Y en el cuidado de la técnica le voy a dar 2 estrellas. Ya que, bueno, va a haber un trabajo arduo por parte del docente, ya que en ningún momento, por ejemplo, hay dibujitos, como sucede en otros libros, en otros métodos, que muestran la postura de las manos o cómo debemos sentarnos. Y la teoría por ahí queda bastante a cargo del docente, que va explicando cada una de las canciones. Bueno, si bien estos libros, la verdad que son hermosísimos para trabajar con niños bien pequeños, no es el único que utilizo. Casi siempre utilizo 2 libros, 2 libros de piano, puede ser este método y algún otro método que también lo utilizamos en clases. Y además, para niños por ahí que son un poquito más grandecitos, 7 u 8 años en adelante, les solicito una carpeta foliada. Donde vamos agregando canciones que voy rescatando de otros libros. Si sos profe de piano, comentame si ya conocías este método, si lo estás usando, qué resultados te ha dado, o por ahí es la primera vez que los ves. Te mando un saludo y nos vemos en un próximo vídeo donde vamos a estar analizando algún otro método para la enseñanza de piano en los niños. Te mando un saludo y nos vemos en un próximo vídeo donde vamos a estar analizando algún otro método.